En el marco de la estrategia de intervención integral contra el narcotráfico, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea unieron esfuerzos para cerrarle el paso a la producción de narcotráfico en la región pacífica. En las últimas horas y tras nueve días de navegación en alta mar, se pudo ubicar y destruir siete laboratorios para producción de base de cocaína. Allí los narcotraficantes, aprovechando las dificultades climáticas, construyeron un centro de producción de alucinógenos muy cerca a la desembocadura del río Naya, donde convergen los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Dicho complejo producía a la semana media tonelada de base de cocaína. Durante cinco días de navegación, hasta ubicar el punto en alta mar a 60 millas del puerto de Buenaventura, se desplazó una embarcación tipo nodriza, desde donde se desplegaron las lanchas langosteras para transportar los comandos que penetraron la imponente selva en el manglar del Pacífico hasta el corregimiento de puerto Merizalde. Los investigadores precisaron que la base de cocaína era vendida a organizaciones de narcotraficantes en Panamá, lo cual generaba una fuente de financiación para el 30 frente de las FARC. Posteriormente la transportaban por el río Naya hasta el pie de monte de la cordillera occidental, donde cristalizaban el alcaloide mediante proceso de oxidación. En los complejos se halló 19 kilos de base de cocaína en solución, 545 balones de insumos de líquidos, 95 kilos de cal, 50 kilos de cemento gris y 50 kilogramos de sulfato de amonio.